Este jueves la bicolor llegó a nuestro país tras su gira en Asia. Juan Reynoso declinó declarar ante los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto y luego de disculparse dijo que hablará en conferencia de prensa. La selección peruana completó su preparación con miras al debut en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Tras la gira asiática, el cuadro bicolor encabezado por Juan Reynoso arribó esta mañana a nuestra capital. Como es habitual, a su llegada lo esperaba la prensa para conocer sus impresiones de los amistosos ante Corea del Sur y Japón, pero el DT señaló que no brindaría declaraciones hasta una próxima conferencia de prensa. Por otro lado, y pese a todo lo acontecido, Alexander Callens salió en defensa de Juan Reynoso, asegurando que en dos semanas no se pueden hacer milagros. Luego de la última derrota de la selección peruana, esta causó una lluvia de críticas, la cual recae sobre Juan Reynoso. No obstante, Alexander Callens dijo lo siguiente. No recuerdo que me hayan metido cuatro goles. La verdad, así haya jugado 45 minutos o lo que sea, si perdemos, perdemos todos. El profesor en dos semanas no puede hacer milagros. Fueron las palabras del zaguero del combinado nacional. Alexander Callens es consciente de que el periodo de prueba culminó en la selección peruana, por lo que Juan Reynoso no posee margen de error para la conformación de su plantel con relación al inicio de las clasificatorias. Además agregó, creo que el profesor ha probado a todos, que era lo que todo el mundo quería, y ahora que se vienen los partidos decisivos, ya no hay pruebas. Él va a poner a los que tiene que poner y se acabará ese dilema. La primera fecha doble, que es en septiembre, pondrá al combinado blanquirrojo frente a Paraguay en Asunción, luego con Brasil en Lima, sin duda dos encuentros que serán claves para el plantel blanquirrojo. Tras ello, en octubre medirá fuerzas con Chile en Santiago y Argentina en Lima. Lo que le viene a la selección peruana posiblemente sea un punto o cero puntos. Es un comienzo muy complicado y más aún con el técnico que se tiene. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden dejar un pulgarcito arriba y suscribirse a este canal para estar informados con las más calientitas de nuestro vario pinto fútbol peruano.